Volviendo a su palabra, con el pastor Mario Villegas. Las oraciones son escuchadas. Vamos a nuestra reflexión al libro de Lucas, capítulo 1, y el versículo 13. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer, Elizabeth, te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Zacarías tenía miedo y ahora se siente reconfortado, pero hay duda. Viejo como está y va a tener un hijo. Recordemos cómo le pasó a Sara que se rió. Aquí Zacarías está dudando. Eso no creo que sea posible. Y eso fue posible en otros casos. El Señor respondió. Recordemos allá en Génesis 21, 17, cuando Agar, que era una esclava de Abraham, y fue sacada de la casa y estaba en el desierto y tenía mucha sed y su hijo se estaba muriendo de sed. Ella oró, dice allí, y el Señor le dijo, Agar, no temas, he escuchado tu oración. Dios escucha las oraciones y las escucha porque Él está listo a acompañar a sus hijos. Ahora el Señor envía también a sus mensajeros los ángeles. Y como estamos mirando aquí, un ángel viene a contarle eso a Zacarías. Y viene precisamente de manera personal a decirle, este es el mensaje de Dios. Tu oración ha sido contestada. En el libro de Hebreos, capítulo 1 y versículo 14, menciona, ¿qué hacen los ángeles? Escuchemos. ¿No son todos espíritus ministradores? Dice, cuando ellos están, los ángeles, vienen para cumplir una labor. Y dice, enviados para ministrar por aquellos que serán herederos de la salvación. ¿Quiénes son esos? Nosotros, los ángeles son espíritus ministradores. O sea, que van en nombre de Dios para llevar mensajes, para proteger a sus hijos, para guiar a sus hijos también. Y este ángel venía a contarle que la oración de Zacarías y su esposa ya era contestada. Ahora alguien puede pensar, ¿era solo el hijo? No, había algo más. El hijo de Dios iba a venir como el Mesías. Y ellos oraban por el Mesías. La oración ha sido contestada. Va a aparecer el Mesías. Y el hijo de Zacarías será el que va a iniciar el proceso de preparar el camino del Señor. Dice la Sagrada Escritura en Gálatas 4.4. Cuando se cumplió el tiempo, Dios envió a su hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Ahora las oraciones fueron contestadas. Va a aparecer Juan y después va a aparecer Jesús y se va a cumplir la profecía. Hoy también esperamos que se cumplan las profecías. Bendiciones del Señor y feliz día con Cristo.